qué tal amigos excelente viernes pues hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa receta que son unas empanadas de calabaza estilo pues allá michoacán normalmente las encuentras en la población de citacuaro michoacán pero muy a mi estilo y muy modernizadas porque yo no tengo horno de piedra o de leña pero ya lo vas a ver cómo lo vamos a hacer yo aquí tengo un poco de calabaza que allá normalmente se hornea para poder retirarla la pulpa pero también tú pudieras pelarla ahorita te voy a explicar cómo yo ahorita nada más estoy retirando la aquí en la cajita de información te voy a dejar el procedimiento para que puedas perdón te voy a dejar el link para que puedas pasar a ver cómo se cose esta calabaza ok ésta se cose al horno con un mínimo de azúcar para aprovechar su propia azúcar de la calabaza como puedes ver solamente estoy retirando la cáscara para poder hacer nuestro puré de calabaza y te digo te voy a dejar el link del canal de mi mamá para que pases a ver cómo se cose esta calabaza al horno así como lo hacen en el pueblo para estas deliciosas empanadas que también hay otro procedimiento que ahorita te voy a explicar y ya teniendo toda la pulpa yo aquí le voy a poner unos 350 gramos de azúcar aquí más o menos son dos kilos de pulpa ya ojo está esta calabaza y estaba endulzada pero para comerse así nada más pero como la voy a hornear en las empanadas pues yo decidí ponerle un poquito más de azúcar y le estoy poniéndolo de una cucharada colmada de canela en polvo ok y esto lo vamos a machacar perfectamente ojo esto en el caso que tú siguieras el procedimiento de cómo hornear esta calabaza ok esto allá en mi tierra lo hacen con la mano para que quede más incorporado todo pero yo aquí estoy utilizando un pizza papas y como te digo si sigues el procedimiento en base a cómo hornear la calabaza este es el seguimiento que tendrías que hacer pero ahorita te voy a explicar el procedimiento que harías tú en tu casa si quieres hacerlo diferente o sea no la calabaza horneada sino en dulce ahorita te dictaré cómo lo harás bueno pues yo voy a seguir moliendo así por unos dos minutitos ya habiendo pasado el tiempo ya la tenemos así ok ya se ve más aplastadita ya más incorporada ahora te voy a explicar tomas una calabaza la pelas completamente completamente bien peladita y le vas a quitar toda la semilla nada más te va a quedar lo que viene siendo la carnita de la calabaza sin semillas y sin cáscara lo picas en cubos por ejemplo una calabaza normal tendrá pesando unos 34 kilos de pulpa le vas a poner un kilo de piloncillo y lo vas a poner en un sartén a una cazuela o sartén grande a que se esté cociendo ahí y ya cuando sientas que se le entierra en la uña de que ya está suavecita vas a empezar a pisar lo y ahí te va a quedar este delicioso dulce de calabaza ya tú lo vas a elegir qué tan espeso o que tan líquido lo quieres pero si nos tiene que quedar espeso yo tengo aquí kilo y medio de harina y 300 gramos de azúcar azúcar normal ya te expliqué el procedimiento para hacerlo diferente también si quieres hacer el dulce de calabaza por tu parte en la estufa sin horno ahí va a ser a tu elección yo le voy a poner aquí 4 cucharadas de levadura que cada cucharada debe de contener aproximadamente 5 gramos ok esta es una receta diferente por eso ven que yo le agrego 20 gramos de levadura tengo aquí litro y medio de agua aproximadamente para el kilo y medio voy a agregar una poca de agua pero también voy a ir por 300 gramos de manteca vegetal que tengo en el horno de microondas cabe resaltar que en mi tierra en michoacán se pone a calentar en sartén no en microondas pero pues ya que aquí tenemos las comunidades pues lo estamos haciendo así ok las cantidades son las mencionadas litro y medio de agua 300 gramos de manteca vegetal que yo nada más llegué llevé a calentar un poquito para que veas todavía tiene cuerpo y kilo y medio de harina 300 gramos de azúcar y ahorita yo lo que voy a agregar aquí es un chorrito de vainilla también estas empanadas son de pueblo estilo de pueblo y así como te mencioné hacer la calabaza en el sartén o la cazuela desde cero o sea pelarla e irla haciendo el dulce yo lo que te recomiendo es que también puedes pelar camote y hacer lo mismo picarlo en cubos ponerlo con el piloncillo sin nada de agua nada nada de agua y esperar a que se cueza y entonces empezar a pisarlo hasta que hagas una especie de puré ok de todos modos en la cajita de información yo te voy a dejar el link para que pases a ver cómo se hornea la calabaza y para que veas un vídeo donde se muestra cómo pelar la calabaza ojo nada más voy a mostrar cómo pelarla la cocción de ahí lleva agua y en este caso para las empanadas no necesitamos ponerle nada de agua ok me llevé el litro y medio de agua que yo tenía tibia y ahorita lo que voy a hacer es dar un amasado de no más de dos minutos ok recuerda que la masa no necesita tanto tanto amasado esta masa no requiere ni de tanto golpe ni de tanto amasado como te repito pero queda muy buena aparte leuda excelentemente bien como puedes ver solamente como que recojo y empujo recojo y empujo ese es el amasado que estoy haciendo lo voy a hacer por un lapso de dos o tres minutos y ya volvemos solo azoto un poquito y como puedes ver cada vez va limpiándose más mis manos y la mesa queda también completamente limpia y así nos vamos como te dije nada más dos o tres minutitos esta receta es muy similar al pan llamado pan de vieja allá en Sinaloa solamente que nosotros en Michoacán la usamos para rellenar las empanadas incluso esta masa no tiene huevo como tú lo viste pero también bien la pudieras usar para hacer conchas porque tiene una esponjosidad exagerada esto aumenta de tamaño bastante para esas personas que quieren hacer conchas pero no les gusta el huevo esta está súper bien esta masa y también te digo que también la pudieras usar para hacer donas ok las masas tienen muchas versatilidades en la forma de hacer el pano o sea te sirve una masa para muchos panes diferentes o sea tú pudieras sacar empanadas, donas, conchas de esta masa yo la voy a cortar en tres partes que más o menos todos tengan el mismo tamaño y luego esas tres partes a la mitad otra vez y luego esas seis partes a la mitad para sacar doce piezas ya que yo voy a hacer empanadas grandes ok ahora esas seis piezas a la mitad para sacar doce piezas completas quiero comentarte que esta misma semana voy a grabar las roscas de reyes así es que debes de estar al pendiente de ellas ojo a estas alturas yo ya tengo el horno prendido yo lo puse al nivel que siempre lo pongo es el número dos del cinco niveles que tiene para que más o menos esté a 180 grados y vaya calentando en lo que esto va a ir esponjando ok, vamos a ir boleando un poquito y me voy a ir preparando con un recipiente ya sea una tina o algo de plástico grande que le voy a dar una untadita de aceite también a cada bolita para ponerlas a reposar esta receta ya me la habían pedido mucha gente mucha mucha gente pero fue una petición para una amiga y pues ahorita estoy haciéndosela y es mi amiga Marilyn González yo ya tengo mucho tiempo de contar con su amistad en Facebook y de verdad muchas gracias por tu apoyo que Dios te bendiga en cada momento y espero que tengas una muy bonita navidad y sé que así lo va a ser por la llegada de tu bebé esperemos que ya para año nuevo ya esté contigo ahora voy a cubrir con un plástico y lo voy a dejar reposar una hora habiendo pasado una hora ojo el horno estaba prendido para que diera calor a esto porque sabes que está haciendo frío ahorita yo aquí tengo ya nuestra pulpa y tengo un poco de harina que voy a estar utilizando para amasar o para estirar más bien como puedes ver como puedes ver no se ocupa ni el rodillo pero pues aquí también lo tengo así es que vamos a utilizar la forma tiene que ser un poco ovalada ok no tiene que quedar perfecta tampoco pero si lo más bonita posible ojo yo todo lo voy a hacer como lo hacen ahí en mi tierra mis manos están sumamente limpias voy a extender con la palma de la mano y en un trastecito tengo un poco de agua porque necesitamos mojar toda toda la orilla vamos a meter la punta de los dedos y vamos a hacerlo así directamente aclaro desde un principio que lo estoy haciendo con las manos porque así lo hacemos en el pueblo y aclaro porque sé que hay gente que me va a decir que por qué lo estoy haciendo con las manos y ahora lo que voy a hacer es con mis dedos voy a ir encajándolos así como haciendo un orificio para que esto vaya sellando a diferencia de otras empanadas que se hace el doblez esta no lleva doblez tengo una charola de horno o para horno más bien le voy a dar una ligera engrasada con manteca vegetal pero también la pudieras engrasar con aceite solo recuerda que el aceite hace que dore más rápido de abajo y necesitamos que esto vaya cociendo parejo ya teniendo engrasado pues voy a ir acomodando las empanadas son sumamente grandes y ahora vamos a sacar otra bola para poder hacer lo mismo y pues así nos vamos a ir con todas como te digo si tú prepararás el camote así lo harás también también allá hacen un atole que por cierto yo ya tengo aquí voy a ver si lo encuentro y te voy a dejar el link del enlace para que también puedas prepararlo y si ya quieres aventarte a las grandes ligas hacer de los tres sabores pues ya lo dejo a tu criterio espero no se te haya hecho largo el video y decidí no hablar tanto para también no enfadarlos o marearlos decidí estar un poco tranquilo ahí está la otra empanada estas empanadas normalmente te cuestan casi 30 pesos cuando viajas a Zitácuaro a Pátzcuaro y también pues las llegas a encontrar de mermelada de piña de zarzamora pero cabe recalcar que ellos preparan sus propias mermeladas para no tener la necesidad de estar utilizando nada que sea como con conservadores ok pues aquí estás viendo estoy mojando las puntas o toda la orilla como lo estoy haciendo también mientras más relleno pongas más deliciosas te van a quedar y nos vamos a llevarlas a que reposen las voy a tapar más o menos en 30 minutos encima de la estufa yo las pongo para que estén en calientito ya las voy a meter al horno y pues bueno te voy a mostrar que tienes que picar antes de llevarlas a reposar para que no te vayan a reventar ok y ya habiendo pasado más o menos el tiempo que te menciono pasaron 25 minutos yo lo que estoy haciendo es bañarlas de agua con este atomizador se van a mojar súper bien para poder ingresar al horno 180 grados y duraron 35 minutos y ahora las podemos ver aquí ya están completamente bien doraditas aparte estas quedan bien blanditas después se queda bien suavecito el pan aunque tú lo sientas crocante ya de ratito ya queda bien suavecito lo que sí te recomiendo es que en cuanto ya enfríen en que ya estén bien frías las metas en una bolsita cada una individuales para que se mantengan suavecitas por lo menos 3 días porque se hacen la calabaza al horno porque al horno no contiene agua y así no se aceda tan rápido dentro de la empanada por eso es que esta empanada te dura hasta 6 días bien buena para la venta por eso es que yo recomiendo que se haga al horno porque el horno deshidrata y así no se echa a perder el relleno espero te haya servido mi explicación que Dios te bendiga yo soy Julio Tapia esto es recetas para tu negocio 180 grados aproximadamente 35 minutos recuerda por qué horneo esta calabaza así no se echa a perder tan rápido que Dios me los bendiga hasta la próxima espero te haya gustado esta deliciosa receta y la hagas para tu venta y espero que te vaya súper bien nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!